Frente al caso de hurto registrado en días pasados en el sector de los Sauces, en donde una pareja de ladrones asaltaron un establecimiento comercial, la Policía Nacional pide a la comunidad denunciar de manera inmediata estas acciones delictivas para poder realizar la captura de quienes se ven involucrados en estos delitos. Se realiza como un trabajo, se logra la ubicación de estas personas por parte del cuadrante, pues de acuerdo a las facultades y dentro del Código Nacional de Policías, se realiza el traslado para la plena identificación, es así que una vez realizado el procedimiento por parte del mismo cuadrante, se logra la ubicación de la afectada. Por parte mía también me comunicó vía celular con el fin de que ella se dirija a las instalaciones policiales a través del grupo de investigación criminal para que ponga la denuncia. Lo importante para nosotros proceder es la denuncia, es por eso que invitamos a la ciudadanía o cañera que cuando se presente un caso que afecte la convivencia y seguridad ciudadana, como al igual algo que vaya en contra de la misma, se acerquen a las instalaciones policiales de forma inmediata, de forma inmediata para que pues realicen la denuncia contra el ciudadano que afectó o de una u otra forma pues realizó un hecho delictivo. Por otra parte la víctima del accionar delictivo asegura que no se le fue recibida la denuncia, declaración por la cual el comandante de la estación de policía da su versión. La denuncia lo puede realizar de forma virtual por parte de la página de la Fiscalía General de la Nación o acercarse a lo que tiene que ver el grupo de investigación criminal a las instalaciones de la policía, ahí pues llega, se le ubica un investigador quien le recepciona la denuncia, aparte de eso pues está de forma directa también las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación que por parte de este ente también se puede recepcionar. Es por esto que la comunidad continúa a la espera de que la Fiscalía, la Policía Nacional y demás entes receptores de las denuncias atiendan el llamado de las personas afectadas.